Música Comienza el día y comienza con un grupo de matrimonios y amigos que cada año vienen a la feria, Mercedes, ¿cómo se plantea el día de hoy? Pues hoy lo esperamos estupendo porque hace mucho fresquito, vamos acompañados de los amigos que los queremos mucho y que mejor. A dar el paseíto, luego a almorzar. Sí, vamos a comer la caseta de Cortingles. Pasar un día de feria y como sobre ese Córdoba. Y la mujer de Córdoba. Y además rodeado de amigos y de los de toda la vida. Amigos de siempre, siempre estamos juntos. ¿Y cada año toca venir también a la feria? Bueno, entonces aquí ya iremos a los toros y así pasaremos el día lo más posible. Y mañana también. O sea que hay que repetir entonces, ¿no? No, 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 repetir por supuesto. Nosotros ya por lo menos dos o tres días hay que repetirlo. Mínimo dos días hay que venir a la feria. Exactamente. La juventud ya es por causa de ellos. Qué bien rodeado le vemos aquí de mujeres guapas. Vaya, vaya, aquí estamos. Un grupito, venimos a dar una vueltecita temprano y luego a comer en una caseta. Así que así venimos. ¿Y a los toros? ¿Nos vamos a los toros o no? No, no vamos a ir hoy. A los toros a lo mejor vamos el sábado, pero estamos todavía indecisos. Hay que pensarlo. Hay que pensarlo, sí. Bueno, por aquí nos comentaban que mínimo dos o tres días hay que venir a la feria. Hombre, claro, claro. Por lo menos tres. Ah, ¿toy es el segundo? El segundo ayer de Gitana y hoy de calle, de guapa, de guapa, de guapa. Hoy de calle, ¿no? Y el otro día también con los volantes. Hay tiempo para todo, Mercedes. Además vinimos y hoy, que es que se me traba la lengua, 54 mujeres. ¿Nada más y nada menos? Es un grupo que estamos en una asociación y ella no vino porque se puso mala, pero venimos todos los años también a comer. Y hoy ya mejor, ¿no? Sí, gracias a Dios. Ya recuperada. Sí. Y a disfrutar. Para bailar. Además, entonces hay que aprovechar lo del otro día y lo de hoy, hay que juntarlo todo. ¿Qué pienso? Aprovecharlo. Muchísimas gracias por atendernos y a disfrutar. Muchas gracias a vosotros. Que hay un buen día. Y Ana, que viene con sus amigas guapísimas, donde las haya todas y que han empezado con fotos en la portada. ¿Cómo tiene que ser? Como debe ser, como todos los años. Ya es el primer día que estamos todas juntas porque ha habido gente que ha estado Erasmus y ya hemos conseguido este día y vámonos para la feria a comer y a pasarlo bien. O sea, que amigas de siempre podemos depender. De toda la vida. Así que vamos, incluso 12 años que llevamos juntas y más con algunas. Así que vamos a pasar un día bueno, que hace calorcito y unos bailes bien apañados, ¿no? ¿Y la tradición de venir juntas a la feria? Sí, vestidas de gitana. Este año que podemos todos. Bien guapas que vais todas. Empezáis bien prontito y hasta que el cuerpo aguante. Hasta que el cuerpo aguante. Ya no se sabe cuándo vamos a tener otra oportunidad, así que a vivir el momento. Hay que aprovechar hoy. Exacto. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Me gusta el tintineo, marre, quedan los huevos. Y Paquita también inicia su día de feria y en esta ocasión la inicia con la familia, porque ya nos contaba que ha venido anteriormente con amigas, con una asociación a la que pertenece, pero hoy Paquita toca con la familia. ¿A quiénes tenemos aquí? Pues mira, hoy vamos a pasarnos los movis. Mira, aquí está mi cuñada Noni, Estrella, Rafi, Amalia y Puri. Un buen grupo, un buen grupo. ¿Y hoy qué vamos a hacer en la feria? Mejores personas, dice. A ver, ¿qué vamos a hacer hoy en la feria? Primero la cervecita, luego irnos a comer y luego ya lo que surja. ¿Hasta que el cuerpo aguante? Hasta que el cuerpo aguante. Bueno, a ver, ¿cuántos días llevamos en la feria? ¿Es el primero? Primero, el primero. ¿Entonces hay energía y hay ganas? Hoy hay muchas ganas. Lo que no hace, así vamos a resistir mucho rato, ¿no? Bueno, ya estamos llegando casi al final, nos queda el segundo fin de semana. ¿Vamos a venir a la feria también el viernes y el sábado? Claro, claro. Y bueno, rodeada de familia y elegantísimas donde las haya, para almorzar, para bailar, para pasarlo bien al fin y al cabo. A ver, lo que hacemos. Lo que toca, ¿no? Comer, sobre todo comer. A ver, ¿sobre todo? Comer. A ver, yo voy a ser muy cotilla y muy preguntona, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer hoy? Todo lo que nos pongan. Lo que pidamos. ¿Qué come una en feria? Pues, jamoncito, quesito. ¿Se han puesto de acuerdo porque es lo primero que han dicho? ¿Jamoncito? No, no. Es lo que más nos gusta. Lo que más nos gusta. La tortillita, los pimientos. Flotillita, flamenquín, que no falte. La tortillita, y San Morijito también. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos y que aproveche ese almuerzo familiar. Ahora no le tocan, antes de salir, no le tocan secamos guapos. Claro que sí. Tiene la olla del camino, siempre la llevo conmigo, y a mí me quita la buena. Tiene la olla de los míos, cuando llego tu mamacalera. Y vamos a conocer el secreto aquí en la feria de llegar a los 90 años así de guapa, así de bien y con estas ganas. 90. 90, 90. Ana, ¿cómo llega una a los 90 años con estas ganas de feria? No sé, ya trabaja mucho que trabaja. Pues eso lo estamos cumpliendo nosotros, lo de trabajar mucho. Es que trabaja mucho es malo, no. Es bueno. Es bueno, ¿no? Moverse. Qué fuerza ha acabado. Si se cae algo al culo, cogerlo, corriendo. No esperas que lo cojan. Ana, ¿y hoy muy bien acompañada? 84. ¿84? 84, venimos de un grupo de zumba. Y venimos 84. Y hoy, hacer zumba, pero en la feria y con un toque flamenco. Y tocar castañuela, bailar sevillana, la zumba, todo lo vamos a hacer, todo lo que podamos. Pero ¿y qué tenemos? Ana, para fijarnos, para poder llegar a los 90 años así, ¿no? Y su hija, su hija, que es la que lleva zumba, también contigo. Ana, ¿y qué viene a usar con su hija? Sí, venga. ¡Venga! Pero bueno, con cinco y pico mujeres, con cinco y pico. Entonces, hoy venimos 84 y venimos a pasarlo bien hoy en la feria. Ya hoy y mañana es el último día que venimos, porque luego no tenemos que ir a la mujer cordobesa. Mañana me pongo otro vestido que tengo. Mañana se pone usted otro vestido. Ya lo que me queda de vida, me lo pongo. Que es mucho, Ana, que 90 años hoy en día no es nada, le queda mucho. ¡Olé! 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 Lo que diga el grupo, según lo que me es, que toco. De los modernos se mete también ella a bailar, sí, vaya, sí, sí. ¿Y se apunta esto de zumba? Porque ya han dicho que son un grupo de zumba, ¿se apunta? ¿A la castañuela? ¿A la castañuela? ¿A la castañuela también? ¿A la castañuela de zumba, sí? Sí, sí, sí. Muy bien. Y de la castellana y de todo eso. Sí, sí. Bueno, Ana, pues vamos a cantar y a bailar un poquito. ¡Más alegro de ver! Muchas gracias, Ana, yo he de conocerla. ¡Un metro! ¡Claro que sí! ¡Ahí! ¡Vamos a cantar y a bailar con Ana un ratito! ¡Otra abuela guapa! ¡Otra abuela guapa! ¡Aquí se engañe, no hay! ¡Vamos a bailar un poquito! 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 ¡Aplausos! Un día de mayo a la noche...